No importa quien sea, ni de donde sea, da igual como sea, si quieres entrar, la puerta está abierta, la vida te espera, hay sitio en la mesa si quieres pasar. Te escucharé amigo, sabes que te admiro, y soy todo oído si quieres amar, pero para entendernos, tú me tienes que dar, lo mejor de ti mismo, ya no te pido más. Bienvenido a tu casa, vas a estar como Dios, que comience la fiesta, que hemos hecho en todos, bienvenido a tu casa, aquí se habla en amor, el idioma del alma, el que mueve montañas, el idioma. Le, 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 iré. Le 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 iré, le 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 iré, le 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 iré, le le iré, le le iré, le le iré. Me importa quién sea y de dónde sea, da igual cómo sea si quieres entrar. La puerta está abierta, la vida te espera, hay sitio en la mesa si quieres pasar. Te escucharé amigo, sabes que te admiro, y soy todo oído si quieres hablar. Pero para entendernos, tú me tienes que dar, lo mejor de ti mismo, ya no he perdido. Bienvenido a tu casa, vas a entrar como Dios, que comience la fiesta, que hemos hecho entorno. Bienvenido a tu casa, aquí se habla el amor, el idioma del alta, el que mueve montañas. El idioma, el idioma de Dios, el idioma de Dios. Bienvenido a tu casa, aquí se habla el amor, el señor de la casa, te abre su corazón.